Plurken 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 nuevamente en la final Estamos viendo el match point entre Cobra y Kevlar Cobra con Kung Lao Kevlar con Johnny Gage Kevlar Espero haya visto mi pelea Para que sepa como ganarle a Johnny Gage Yo creo que tiene todas las opciones De hecho va en la delantera Recordemos que Johnny Tenía match point Match point grabando con la cámara De los amigos de TC La verdad es que aquí los rivales son parejos Sinceramente no se quien puede ganar Creo que aquí Podrían haber algunas diferencias En los niveles Pero creo que Johnny Gage si es astuto Puede entrar fuerte y puede remontar Excelente Oh No No te creo Oh Anda Juan Kung Lao yo creo que en cualquier minuto Va a tirar el X Factor En cualquier minuto Lo tenis Que gran pelea Que gran pelea Que gran pelea Que gran pelea Elimina Cobra Gana el organizador Muy buena pelea Muy buena pelea Wuuu Pa la casa el señor Cobra En la casa el señor Cobra No